Continuamos con más en la tarde de hoy, son las 5.15 minutos, costa este de los Estados Unidos, son las 7.16 minutos, acaba de cambiar el reloj en Buenos Aires, Argentina. Estas son las imágenes de momento o del momento en que quedan en libertad los periodistas colombianos Leonardo Muñoz y Maurín Barriga, quienes fueron detenidos, recordemos, arbitrariamente por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro. Según las primeras informaciones, los reporteros estaban, o están, mejor dicho, en buenas condiciones físicas y permanecen en Caracas. Maurín Barriga y Leonardo Muñoz hablaron pocos minutos después de recuperar su libertad. Otros dos periodistas, franceses, y un productor venezolano de nombre Rolando Rodríguez, fueron liberados también. La información la trae Luis Laya, en Caracas. Hola amigos de la tarde, en Venezuela ciertamente ha reciado la persecución en contra de los medios independientes. La libertad de prensa se ve cada vez más agobiada. En las últimas 48 horas, al menos 11 trabajadores de distintos medios, varios de ellos agencias internacionales, fueron detenidos por funcionarios de inteligencia, varios de ellos de nacionalidad extranjera, fueron deportados. Estaba haciendo yo una cobertura gráfica, hice una foto de un grafiti en una pared, no sabía que la pared pertenecía a un edificio gubernamental, pues, y por eso ya estuve allá del tiempo. Entre los detenidos, cuatro periodistas, dos de ellos franceses y otros dos chilenos, fueron deportados de regreso a sus países. Mientras tanto, otros que sí fueron liberados en Venezuela, varios de ellos trabajadores de la agencia EFE de Noticias, han indicado que a pesar de que no fueron tratados con amenazas ni de forma violenta, los mantuvieron esposados durante toda su detención. No, las primeras opciones sí era cómodas, no sabían si nos iban a deportar o a expulsar o qué, pero al final nos dejaron libres. De los tres periodistas de la agencia EFE, uno fue detenido cuando tomaba fotografías en las calles de la ciudad de Caracas. Los otros dos fueron buscados por funcionarios del SEBIN en el hotel en el que se hospedaban. Indicaron que esto fue con funcionarios armados y encapuchados, que llegaron sin mediar palabra. Primero, pues, nuestro compañero no sabíamos dónde estaba, y al pasar las horas ya regresamos al hotel muy tarde, intentando, pues, a ver si seguíamos teniendo información de él, pero al llegar al hotel estaba ahí ya, el SEBIN esperando, ¿no? Y nos pidieron irse con nosotros para una entrevista. Fue lo único que nos dijeron. En ninguno de estos casos hubo detención. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa asegura que es cada vez más sistemática la persecución en contra de los periodistas. Intentan evitar que se informe en el país. Sí, pareciera que la administración de Nicolás Maduro reconoce como irreversible un proceso político y un proceso, al menos, de cambio que ha internalizado la gente y en la medida en que las demandas de cambio han venido aumentando, en esa misma medida también ha venido aumentando, entonces, la represión en contra de medios, en contra de periodistas, en contra de reporteros, que están, al fin de cuentas, visibilizando lo que un buen sector del país y un buen sector de la sociedad está reclamando en este momento. Expertos en materia penal aseguran que sin una orden de detención no se debe detener a ninguna persona en el país. Además, indicaron que esto viola de forma flagrante los tratados internacionales y los derechos humanos. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde, DNTN24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis Alejandro. Por su parte, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció este jueves una presunta operación mediática contra el gobierno de Nicolás Maduro. Argumentó que los comunicadores fueron detenidos, según él, por no cumplir los requisitos mínimos previos que exige la ley de Venezuela para la cobertura periodística. Es inaudito e irresponsable que medios de comunicación envíen periodistas sin cumplir con los requisitos mínimos previos que exige la ley de Venezuela, para luego armar un escándalo mediático al que se suman sus gobiernos. Otra faceta de la operación mediática contra el país. En esta parte del programa nos acompaña Emanuel Colombi, director de la Oficina de América Latina, de Reporteros sin Fronteras. Emanuel, buena tarde. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, todas y todos. Gracias por recibirme. ¿Cómo calificar lo que ha pasado, lo que está pasando en Venezuela en estas últimas horas con la detención, no solo ya de periodistas venezolanos, sino de corresponsales extranjeros? Pues, sí, un poco más de 48 horas, ocho periodistas extranjeros que estaban en Venezuela para cobrar la crisis política han sido arrestados por representantes del Estado y detenidos, interrogados antes de ser liberados y para varios de ellos llevados hasta el aeropuerto internacional y expulsados puramente del país. Es muy grave, no es primera vez que tenemos este tipo de cosas en Venezuela, pero tuvimos ocho periodistas extranjeros en poco tiempo, lo que es altamente preocupante porque viene efectivamente en un periodo muy, muy, muy intenso de tensión política, de crisis. Y la administración del presidente Maduro no quiere dejar a la prensa internacional trabajar y entonces hace este tipo de cosas, lo que perjudica seriamente la libertad de información que es fundamental en este momento en el país. ¿Puede ser casualidad, Emanuel, que los periodistas sean de Francia, de España, de Chile, países con los que en este momento Venezuela tiene desacuerdos importantes? Yo no llegaría hasta esta conclusión han detenido efectivamente periodistas de Chile, de Chile, de Francia, de Brasil, de Colombia, que son países que ya apoyaron al oponente Juan Guayro, pero yo no pienso que haya una voluntad clara de atacar directamente a los periodistas por su origen. Yo pienso solamente que la administración de Maduro quiere silenciar todas las voces críticas y todos periodistas, sean nacionales, pero internacionales también, que están analizando y observando y describiendo lo que está pasando, todas las protestas y la oposición, la oposición política en el país. Yo no diría que son albos por ser de España o de Francia, yo no pienso esto. Es decir, ¿asocias este endurecimiento, por decirlo de alguna manera, con la prensa internacional, con la reactivación de la calle por parte de la oposición? Sí, 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 obviamente. La última vez que tuvimos lo que puedo llamar una olea de violencia y de censura contra periodistas internacionales fue durante las grandes manifestaciones del año pasado. Cada vez que hay grandes manifestaciones, grandes protestas y movimientos de la oposición, tenemos este tipo de casos, tenemos detenciones arbitrarias, pero no solo de periodistas internacionales, un montón de periodistas locales están siendo perseguidos y cuando aumenta la presión de la calle, aumenta la censura del presidente Maduro y de su equipo. Entonces, sí, está totalmente relacionado. Cuanto más presión de la calle hay, cuanto más censura hay por parte del gobierno. Es mecánico. ¿Qué decir de lo que ha señalado el canciller Arreaza, que lo escuchábamos hace unos minutos o lo leíamos, y el propio Nicolás Maduro, quienes aseguran que los periodistas simplemente no estaban acreditados para ejercer el periodismo y que era una responsabilidad ir a Venezuela de esta manera para luego armar este show mediático internacional? No, yo sobre este punto yo no voy a comentar esta declaración porque esta no es la pregunta central. En casi todos los países del mundo los periodistas pueden entrar y observar y hacer su trabajo. Entonces, no hay que ver con la parte administrativa. Estos periodistas no son criminales, solo han venido para mostrar lo que estaba pasando en el país. Entonces, independientemente de esta parte administrativa, y obviamente cada periodista tiene que, o los equipos, las redacciones, tienen que hacer un trabajo de verificación y preparar las misiones de los equipos. Pero sobre la parte de la regulamentación yo no voy a comentar esta declaración. Lo que pasa es censura de manera pura y dura. Entonces, esta declaración para mí no tiene sentido en este contexto. Quiero darle las gracias al Manuel Colombi, director de la Oficina de América Latina de Reporteros Sin Fronteras. Gracias por estar en NTN24. Gracias a ustedes.